Muy buenas tardes, señoras y señores. Bueno, pues tengo aquí a un miembro del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Totana, Pedro José Megal. Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Bartolo. Si es Pedro Antonio, fue lo que me va a utilizar. Yo siempre que te digo Pedro José, no sé por qué. No lo sé. Es como un amigo mío. Es como un amigo mío, pero bueno, es igual. Se ve que la salud a mí me va mal y por eso yo divago un poco, desvío. ¿Y tú de salud bien? Yo de salud muy bien. Gracias, Bartolo. Yo espero que tú te recuperes cuanto antes. Bueno, enseguida. La próxima semana estaremos ya, creo, cantando como la torre de la iglesia, rectos y empinados. Escucha, que te quiero preguntar, antes de que te vayas a las reuniones estas que tenéis en el Ayuntamiento, ¿no? Te quiero decir una cosa. No sé. En Totana, el Partido Socialista lleváis muchas propuestas, te habéis hecho muchas propuestas y sobre todo me interesan unas. En el tema educativo. ¿Cómo están las propuestas que hacéis en el tema educativo? Y también, ¿cómo están los colegios? Bueno, Bartolo, pues educación se ha demostrado en estos temas de… en estos tiempos de pandemia, junto con otras áreas de sanidad y servicios sociales, son de las que más gestión municipal necesitan y más atención requieren por parte de la Administración. El PSOE se ha mostrado preocupado desde un principio, desde que inicie el curso escolar, fuimos los primeros que solicitamos la reunión del Consejo Escolar Municipal, pues para demandar a la comunidad autónoma que aportase los recursos necesarios para garantizar un inicio del curso, no solo de calidad, sino también garantizando la seguridad. Para pedir también otra de las cosas que se solicitaban en aquel Consejo Escolar a petición del Partido Socialista era que se continuase con el cuarto curso del colegio de Lebor y, por supuesto, ampliar la etapa educativa a quinto y a sexto, para que las familias de esa reivindicación histórica de las familias que llevan a su hijo al colegio de Lebor, pues no tengan que verse en la necesidad de tener un hijo en el colegio de Lebor, otro en la olla o en el colegio de Totana. Esa fue ya desde el principio una de las primeras medidas que solicitábamos al concejal y al equipo de gobierno, junto con la… Pedimos una lista de los espacios educativos municipales que se ofreciera a la comunidad autónoma, a la Consejería de Educación, para que desdoblara las clases, para hacer un poco de presión a la Consejería de Educación y que trajese los profesores necesarios para garantizar que la educación y que las aulas pudieran estar desdobladas. Esto no fue tomado en serio por parte del concejal, que en el mismo Consejo Escolar decía que eso era un brindis al sol. No sé qué tiene eso de brindis al sol, puesto que hubieron colegios que ya después lo solicitaron y esos espacios municipales para ellos poder tener las clases aisladas. También solicitábamos en octubre, en septiembre, otras medidas, como por ejemplo el Plan Sombra. El Plan Sombra ya se había demostrado que los espacios abiertos eran mucho más seguros para dar clases y la instalación de un Plan Sombra era algo conveniente cuando las condiciones climáticas lo permitan, por supuesto, y los profesores puedan dar clases en el exterior protegidos del sol. Eso era en octubre. También pedíamos la cubierta de las pistas del Colegio Santiago y del Cieno Balmán, una petición también histórica, y la construcción del cuarto aulario a Prado Mayor. Esta es una petición también histórica, ya desde 2011 venían presupuestados en los presupuestos de la comunidad autónoma, pero nunca ha llegado a ejecutarse. En total, ahora tenemos un serio problema con la falta de aulas y la masificación de las mismas. Y hay que tomar soluciones y hay que… La Administración local tiene que pedir cuenta a la Administración regional y decir que estos son nuestros problemas y que ellos, como son sus competencias, que hagan su trabajo. Y hay que insistir, hay que insistir, porque si no, no se va a lograr este tipo de peticiones. También, Bartolo, como decíamos, hemos llevado otras propuestas al pleno. Por ejemplo, en el pleno de noviembre, cuando se hizo la modificación presupuestaria, vimos que el equipo del Gobierno no había tomado ninguna medida de seguridad para los centros escolares. Así que propusimos la instalación o la adquisición de filtros EPA y mascarillas para los colegios de Totana. 40.000 euros que han dado sus frutos la semana pasada en 199 filtros EPA. Y, bueno, algo que nos parece irónico es que ahora la Concejalía de Educación se pone esta medalla como si fuera un éxito de su gestión, cuando en junta de portavoces ya ellos, cuando lo solicitamos, decían que esto era una moda pasajera y que no estaba demostrada su eficacia. Sin embargo, ahora en los medios venden como si fuera algo extraordinario que han hecho ellos. No obstante, lo importante, Bartolo, es que se han conseguido esos filtros para las clases de Totana y eso es lo que realmente nos importa. Hubo un problema también con los filtros EPA y es que se excluyeron a los institutos en un principio y por eso en el siguiente pleno el Partido Socialista solicitaba que en los próximos presupuestos se dotasen también de una partida para dar a los centros de educación secundaria los filtros EPA necesarios para, por lo menos, las clases que más lo necesitaban. Creo que eran ocho clases que estaban en semisótano en el Instituto Juan de la Cierva y otras seis clases en el Prado Mayor. En fin, a todo este tipo de emociones y de eso, ahora vemos la necesidad, como se ha hecho ya en otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Alhama, el de Santomera, el de Fortuna, es la instalación de paneles de policarbonato en las ventanas. Bartolo, esto es una medida muy sencilla, muy barata, para proteger a los alumnos del frío gélido que está haciendo estos días. Hoy, por cierto, se ha hecho un día mejor, pero no quiere decir que no vayan a venir otros días más fríos en enero, lo que queda de enero y febrero especialmente. Los paneles de policarbonato simplemente son unas pequeñas planchas de plástico para que nos intentamos, muy fáciles de poner, que se ponen en los raíles de la ventana y protegen a los alumnos del frío, de que venga directamente sobrecaiga en los cupíteres y donde están los alumnos sentados. Esto no va en contra de la medida de seguridad, porque puesto que no cubre la ventana, que sí solamente cubre la parte de abajo y además cumple con la ventilación. Pedro, yo te quiero decir una cosa. Mientras que tú estabas hablando, estoy tomando nota por aquí, me estabas hablando de la ampliación de colegios, de masificación de otros colegios, pero yo creo que si se apuesta por mantener la educación en los colegios de las pedanías, en los colegios, se descongestionan otros y no se matan estos colegios que llevan muchos años. Cuando tú, por ejemplo, estabas hablando del pado mayor, del cuarto horario, yo te pregunto, también estaba previsto quitar el amianto. No sé cuándo se va a quitar. Esto que tanto dicen las autoridades sanitarias ahora es que son bien. Y sobre todo los parámetros estos que tú me estás hablando, pues aparte de evitar pulmonía, pues bueno, se ponen ahí y evitas de que pase un frío directo, de que te puedan mojar y todo esto, ¿no? Esto es tan difícil de llevarlo a cabo y es tan imposible o esto es una ilusión al viento, como se quiera calificar, para no querer llevarlo a la Consejería de Educación y para no querer decírselo a las autoridades educativas de la comunidad autónoma. Bueno, Bartolo, en cuanto al amianto, en Totana, tenemos la suerte y la desgracia de que solo hay un centro educativo, el plado mayor, el que todavía tiene amianto. Justamente esta semana hemos redactado un proyecto desde el PSOE regional para solicitar a la comunidad autónoma que en la próxima asamblea que elimine, que se ponga mano a la obra, no solo con el amianto de Totana, sino con el amianto del resto de los municipios de la región, incluido el plado mayor de Totana. En cuanto a los paneles de policarbonato, las placas, te voy a decir cómo se ha hecho en Alhama muy fácilmente. En Alhama se han gastado 6.000 euros para 600 placas que cubren todos los colegios de Totana. Eso lo ha hecho el ayuntamiento. 6.000 euros quiere decir una obra menor, es decir, no tiene que pasar por la mayoría de los trámites que es un contrato, perdón, sí, un contrato menor, no una obra menor, un contrato menor, el cual no tiene que pasar por todos los trámites. Así que es muy rápido y eficaz. 6.000 euros no es tanto dinero para los convenientes que esa medida trae. Además, en Alhama la concejalía de servicios lo está instalando, que no se tiene que contratar a una empresa para hacerlo, que es lo mismo el personal de la concejalía puede hacerlo. No, bueno, es que en Alhama, alguien preguntará, es que en Alhama son cuatro o cinco colegios, aquí en Totana son diez, ¿no? Y aparte los institutos. Bueno, pero, oye, hable que me está hablando de cuartos, de los presupuestos, esto que es un tema importante para ir y venir del ayuntamiento para el funcionamiento diario. ¿Qué tal, cómo se presenta el tema presupuestario en el ayuntamiento? ¿Qué reuniones mantenéis? Pues sí, Bartolo, los presupuestos son la herramienta principal con la que se hace la política, puesto que sin presupuestos no hay política ninguna. Reuniones no se han mantenido, ninguna reunión, aparte de la Junta de Portavoces que hubo ayer, por lo menos por parte del Partido Socialista, para hablar, entre otros temas, de los presupuestos. Creo que el objetivo, dijo el alcalde, es apoyarlo, aprobar los presupuestos en febrero, pero creo que esto, si lo quiere aprobar en febrero, ya estamos llegando tarde, si los quiere negociar. Bueno, yo quiero recordar que la Constitución dice que el proyecto de presupuesto se tiene que llevar al pleno en octubre. Hoy es 21 de enero. Y no valen excusas, no valen excusas de que otras veces se ha ido haciendo mal y excusarse de que se va haciendo mal y haciendo mal y haciendo mal, porque el otro lo ha hecho mal. Eso no es una excusa. En algún momento tendremos que ponerle fin a esto y hacerlo, empezar a hacer las cosas bien y a tiempo. Después, como te estaba diciendo, si el objetivo es aprobar los presupuestos en el pleno de febrero, te voy a decir que con el PSOE, el alcalde, ni el equipo de ningún miembro del equipo de gobierno se ha alineado a hablar con nosotros para negociarlo. Quizás es porque ya no es el socio prioritario, como dice el alcalde del Partido Socialista, quizás es porque es más bien el PP. El PP, que ya hemos visto esa complicidad en el consultorio de Alhama, cómo se tapan el uno al otro para cubrirse las espaldas, en la pésima gestión, en la apertura de este consultorio, que, por cierto, insinuó que probablemente lo van a cerrar otra vez, porque la situación de pandemia sanitaria lo va a requerir. Entendemos que si hay esta complicidad aquí, esta complicidad también existe, según comentó en el último pleno el alcalde, en los proyectos Next Scan de los presupuestos de la Comunidad Europea, que el PP ha presentado unos proyectos que son muy parecidos a los de Izquierda Unida, pues quizás, quizás, si el objetivo es aprobarlo en febrero, y lo ha hablado con el PP, pues lo consiga. Con el PSOE todavía no ha hablado nada. Y vemos que se va a aceptar. Y si va a hacer lo mismo que hizo la otra vez, los presupuestos 15 días antes, unos presupuestos de 30 millones de euros, 30 millones de euros para todos, no se pueden ver en 15 días. No me puede decir en 15 días, míralo, presentame enmiendas o presentame proyectos, porque esto es algo serio. Estas no son las gallinas que entran por las gallinas que salen. Esto es un ayuntamiento. Y esto no es la economía de una casa, como dice el alcalde. Esto es la economía más grande que tiene el pueblo de Tottenham. ¿Tú crees que los presupuestos van a ser un tema como el plan general, que se vendió, según el Partido Socialista, como propaganda electoral, que se iba a aprobar en seis meses? ¿Tú crees que los presupuestos, que es una herramienta fundamental, vital, para el ir y venir, insisto, del ayuntamiento, para el día a día, ya que no van a estar aprobados en octubre, puede estar aprobado en marzo, o van a ser unos presupuestos prorrogados un año más? A ver, Bartolo, yo deseo que los presupuestos se apliquen cuanto antes, pero siempre y cuando sean unos presupuestos coherentes, y que se atengan a la realidad económica y social que tiene nuestra ciudad ahora. Yo no puedo coger y aprobar unos presupuestos o apoyar unos presupuestos que estaban ya elaborados antes de la pandemia, porque no se ajustan a la realidad. Y eso me parece inmoral. Yo no voy a hacer en ese aspecto un paso tan importante que luego repercuta sobre toda la economía de nuestra ciudad. No, no puedo hacerlo. Y respecto al plan general, si el PSOE decía que era propaganda, se ha demostrado que es propaganda, ha sido propaganda falsa, puesto que no se ha sacado, ahí está, tanto que decía que el Partido Socialista lo tenía debajo de la mesa, en el cajón, sin sacar, pues lo mismo se le puede decir ahora a ellos, porque ellos, a pesar de que estaban en el gobierno, en la legislatura pasada, sabían la situación, pero decían que lo iban a sacar en seis meses. En seis meses no lo ha sacado, ya vamos para dos años. Ahora van a tener que explicar estos dos años, que no han sido dos años de pandemia, que en los primeros años no hubo pandemia, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Van a tener que explicárselo seriamente a la gente que le vota, que le votó por eso. Pedro, te voy a decir una cosa, vamos a ver. En los presupuestos que me has dicho, que 30 millones, que dan para mucho, las partidas, ¿lo tenéis pensado? ¿Dónde se tiene que invertir más partidas? ¿Dónde tiene que cambiar eso que llaman los técnicos, que llamáis los políticos ahora, el I más D? ¿Se tiene que invertir más, no sé, en educación, en sanidad, en servicios, que en otros, que en otras concejalías? Pues, ¿tenéis pensado en cuál es eso? Claro que hemos estado tratando y hablando y alabando sobre este tema dentro del Partido Socialista. Y, por ejemplo, unos presupuestos en pandemia responden a necesidades muy distintas a las que cuando no estábamos en pandemia. Por ejemplo, servicios sociales son una parte que necesita ser mucho más atendida por parte de los presupuestos que en otras épocas. Educación también, porque ya lo estamos viendo, se necesita poner sombras en los colegios para dar clases a la afuera, instalar estos paneles de polilicarbonato, dotar de filtros de paz a las clases, porque los colegios, recordemos, que son competencias del ayuntamiento. Y, aunque no lo fuera, aunque no lo fuera, te voy a decir, Bartolo, si yo estuviera en el ayuntamiento y de mí, dependiente de la decisión, yo, aunque no fuese mi competencia, la salud, la salud de los alumnos de los colegios, de Totana, incluso, te voy a decir, de los institutos, prima por encima de quiénes son las competencias, porque si no lo hace uno, pues lo tendrá que hacer otro, Bartolo, y esto es unidades ante todo. Y, bueno, no solo en servicios sociales, educación, se ha visto que, por ejemplo, en Totana hay una necesidad importante, muy, muy importante, y es que se tiene que reestructurar su economía. En Totana no puede, no puede salir adelante si no invierte en el polígono industrial como es debido, como hacerlo más grande y atraer empresas, tomando ejemplos de polígonos industriales como son, por ejemplo, el de Alam o el de Cantadilla. Necesitamos esa industria para generar trabajo y riqueza en nuestro pueblo, pero además, ¿vale?, Bartolo se necesita un plan turístico, ¿vale?, un plan de turismo, un plan general de turismo para atraer el turismo con las sierras, en Sierra Espuña, un turismo natural para atraer dinero desde fuera. Por supuesto, el plan general es una herramienta que trae dinero porque se dinamiza un poco el mundo de la construcción, pero no depende de la economía de un pueblo, no puede ni debe depender solo de que se construya o no le va a generar. Hay muchas otras iniciativas en las que se puede desarrollar económica y socialmente en nuestro pueblo, como ejemplo, el turismo, que tiene un potencial exagerado y ha sido ignorado por los diversos gobiernos del pasado y el polígono industrial. Mejor polígono, mejor situado que el polígono industrial no está en el de Alhama y, sin embargo, ha crecido mucho más. Eso te iba a preguntar, pero lo haré después de la publicidad porque estoy viendo como polígonos que estaban por detrás del nuestro parece ser que nos están enganchando o incluso se están adelantando. Pero no te me vayas, que vuelvo en un par de minutos. Venga, Pedro. Somos Butano del Segura. Nosotros trabajamos por ti. Pide tu bombona en el 968-424-177. Nos adaptamos a tus horarios. Te las subimos a casa. Cuidamos todas las medidas de higiene. Tenemos un gran número de puntos de venta para que nunca te quedes sin botella. Revisamos y mantenemos su instalación. Déjelo en nuestras manos. Tenemos más de 40 años de experiencia. Te atendemos en la calle del Piedad número 2, en Totana. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Estoy aquí con el amigo Pedro Antonio Megal. Aquí estoy como no me he equivocado. Muy bien, Bartolo. Eh, ya. He tomado nota, digo. No sé. Y esto ya no es Pedro Antonio. Oye, otro tema de rabiosa actualidad que hemos escuchado a concejales del equipo de gobierno, incluso al alcalde, de hablar de reestructuración. Reestructuración de la plantilla. Yo te pregunto, ¿de la plantilla de la policía local, de los funcionarios locales, reestructuración del ayuntamiento en qué? Y por qué? Bueno, Bartolo, yo lo que sé hasta ahora por una reunión que se mantuvo nuestro compañero Carlos con los técnicos de la de la concejalía de urbanismo, es que parece ser que esta que esta reestructuración de la plantilla está enfocada a la plantilla de urbanismo ¿Solamente? ¿Solamente? Solamente, Bartolo, no lo sé, yo te he dicho que es lo que parece ser. Esa es nuestra gran pregunta, si va a ser una reestructuración al final solamente de esta plantilla que es lo que está reivindicando o la reestructuración de toda la plantilla del ayuntamiento. Nosotros sabemos hasta ahora que parece ser que está enfocada en la de urbanismo, por lo visto los técnicos solicitaron una reunión al alcalde y al concejal pidiendo esta una reestructuración del organigrama de forma piramidal. Quiere decir, eso es establecer un jefe de servicio que está por encima de todos y que es al final el que su firma es la que cuenta aunque otros técnicos por abajo hayan dicho una cosa u otra. Desde el principio esto no parece ser que sea mala idea. según Carlos nos había comentado que esta reestructuración es posible que sea beneficiosa. Lo que vemos un poco más exorbitado o un poco que está fuera de tono es la subida de sueldo que se han solicitado. No sé exactamente la cuantía pero bueno en cualquier caso no nos parece que sea el momento de subir los sueldos y como estábamos hablando con un plan general pendiente de sacar hacia adelante. A mí esto desde mi punto de vista muestra que en la concejalía del urbanismo hay una desorganización y una falta de control por parte del concejal del urbanismo y del liderazgo por supuesto que han cogido los trabajadores y le han dicho cómo se tienen que trabajar. Creo que es al revés cómo funcionan las cosas. Primero el que está arriba el que manda el jefe es el que dice cómo se estructura y cómo se trabaja y segundo normalmente las subidas de sueldo desde mi punto de vista vienen después de haber logrado los objetivos. Esto para mí demuestra falta de seriedad una falta de seriedad y de organización y de que no están tomando en serio al alcalde ni al concejal. y lo peor de todo es que genera un malestar en el resto de la plantilla porque aunque no se consiga o no se haga esta reestructuración o la subida de sueldo genera malestar en el resto de la plantilla porque si tú tienes varios trabajadores en tu equipo y a uno le sube el sueldo los otros te van a preguntar por qué a mí no me lo sube y esto pues no tiene no tiene ahora mismo en la situación de pandemia en la situación económica que tiene el ayuntamiento no tiene ni pie ni cabeza de todas formas de todas formas esto te estoy hablando un poco a priori estamos a esperar a ver lo que dice el técnico de recursos humanos y también a ver si esto es legal porque el ayuntamiento intervenido no sabemos si el ministerio va a permitir una subida salarial como la que se pretende de todas formas Bartolo remito que a mí me parece una falta de seriedad y de liderazgo por parte del alcalde y del concejal de Ramos no yo te iba a preguntar una cosa yo te iba a preguntar que aparte de que si es legal o no es legal en un ayuntamiento por los hombres de Paco o intervenido por los hombres de negro aunque muchos dicen que no pero bueno dice el ministerio de Hacienda que hasta aquí podemos subir y hasta aquí no podemos subir pero te iba a preguntar una cosa cuando hablas de la cabeza visible de urbanismo te refieres al alcalde te refieres al concejal de urbanismo a quien te refieres y otra pregunta ¿tú crees que la reestructuración aparte del urbanismo que fuese legal que cumpliera todos los parámetros de la legalidad se debería de hacer en toda la en todo el ayuntamiento en todas las dependencias municipales que bueno yo parece ser que estoy vetado en el ayuntamiento tampoco necesito ir pero bueno no voy se me pasan meses y no pago ¿tú no crees que hay mucho personal en una área y falta de personal en otra? yo no digo dónde vale te respondo primero a la pregunta que me ha hecho sobre la cabeza visible de la concejalía obviamente me refiero en primer lugar al concejal del ramo Pedro José que me parece un chico que está trabajando o que trata de trabajar pero evidentemente su su alcalde muchas veces en muchas ocasiones lo contradice y a veces uno pues no sabe quién es quién es el que tiene el poder en esta concejalía pero ya lo vimos cuando por ejemplo se dijo de cambiar el mercado al recinto ferial lo dijo el concejal anunció y luego después le hicieron cambiar de opinión cuando el alcalde habló con los mercaderes y otra vez cambiar de opinión por supuesto esto hace que menos cabe la autoridad del concejal no solo delante del pueblo sino delante de sus propios trabajadores y no va a hacer que lo tomen en serio hasta que el concejal ya tome su posición y diga que hasta aquí hemos llegado se lo diga el alcalde y vamos en cuanto a la otra pregunta que me hace la verdad Bartolo el ayuntamiento yo todavía no he estado gobernando así que también yo no puedo opinar seriamente sin embargo te puedo hablar también de la opinión que tienen mis compañeros y por supuesto lo que tú estás diciendo hay hay mucho personal en ciertas áreas y poco personal en otras por ejemplo hay una necesidad de conserjes para las instalaciones deportivas y las instalaciones municipales para poder mantenerlas abiertas sin embargo que falte personal que sobre personal en otra área eso no tengo la cuestión yo lo que sé Bartolo es que el trabajo no se saca adelante la mayoría de las veces el trabajo no se ve que se saca adelante en otra entrevista te decía que hay 3.500 expedientes en el padrón municipal que no se han hecho que no se han sacado hacia adelante también falta entonces falta la gestión el liderazgo por parte de quien tiene la administración en este caso Izquierda Unida de Anastotana de decir de poner a trabajar a la gente no yo es que te iba a preguntar porque claro veo por ejemplo concejalías veo por ejemplo para mí que faltan obreros obreros que son estos que mantienen los parques y que mantienen pues pintores para mí faltan obreros de estos y claro yo no voy a tirar para el deporte que también falta como tú dices con Sergen porque ahora ahora el deporte con esto de que estamos cerrados muchos departamentos pues muchas instalaciones pues tampoco hacer mucho de eso pero mira vamos a preguntar otra cosa bueno si déjame terminar de decirte que faltan obreros es posible que falte gente en la concejalía de servicios pero también como te voy a decir insisto en que la gestión de los recursos es también imprescindible ya vimos como esa sensación no se tenía en la concejalía de servicios cuando la llevaba nuestro compañero Víctor Balsas toda la gente todo el mundo que conozco está muy satisfecho con la gestión que hizo con los recursos que tenía por ejemplo el personal de Jardinería que se tiene que multiplicar bastante oye el proyecto Nelson ¿qué? ¿qué se pretende con él? esto que tengo por aquí anotado proyecto Nescom o Nelson o Nelson Bartolo son proyectos Next Car de ah sí estos proyectos europeos exactamente exactamente los 700 y pico millones que vienen de los fondos europeos que tanto luchó el gobierno de España el gobierno de Pedro Sánchez para poder invertir en infraestructuras esos mismos ¿cuánto nos fue tocado a Totana? mira Bartolo eso es todavía un tema muy ambiguo no se sabe muy bien cómo cómo se van a repartir el dinero ni exactamente cuándo va a venir solamente se sabe un poco en cómo se pretende que se invierta ese dinero y en qué tipo de infraestructuras por ejemplo infraestructuras que generen trabajo o que generen economía sostenible para los ayuntamientos pero eso sobre todo como te digo para infraestructuras y tratar de salvar un poco la crisis económica que se va a derivar desde que se está derivando ya de COVID pero como yo te digo no se sabe mucho y los ayuntamientos la mayor parte de los ayuntamientos se están lanzando a tirar por lo alto la verdad están saliendo proyectos millonarios desde no solo en Totana aunque nosotros hemos propuesto algunos sino en Molina de Segura aquí como yo te digo el desconocimiento de la cantidad y del momento en el que van a llegar los presupuestos es todavía es todavía patente sin embargo eso no eso no insta a que nos pongamos a trabajar y a elaborar proyectos y que sean desde nuestro punto de vista lo importante Bartolo es que sean proyectos que solucionen problemas para Totana ¿vale? que solucionen los grandes problemas de Totana los problemas de calado ¿vale? que sean que sean proyectos que vayan a largo plazo ¿no? que duren que quizás no se vean de un día para otro pero que solucionen problemas como por ejemplo uno de los que lleva el partido sufista es la la construcción de la variante este eso por supuesto es necesario para el pueblo de Totana y para y para dinamizar la economía de esa zona para poder pues sabemos que la comunicación es importante para la economía nosotros también pensamos que como te decíamos el turismo es uno de los grandes sectores el turismo ecológico el turismo verde que se tiene que potenciar en Totana por eso uno de los proyectos que llevamos es la regeneración la reestructuración de la recuperación de la casa de las monjas allí en Serrapuña pues para hacer un albergue juvenil y ecoturístico aquí también también metemos o también creemos que es interesante pues en este mismo aspecto de ecoturismo la adecuación de la senda de la Santa otro de los de los proyectos más ambiciosos que lleva el PSOE y que y que podría y que podría realmente solucionar el gran problema que tiene el plan general que uno de los grandes problemas que tiene es el es la falta de esparcios verdes es la la redacción primero redacción del proyecto para cubrir la rambla la rambla de Totana si se cubriese probablemente ya el problema de los espacios verdes se solucionaría eso tiene un coste de alrededor de 3 millones de euros pero la redacción del proyecto es solamente 20.000 euros y podría entrar dentro este proyecto de a largo plazo que se podría hacer de forma plurianual en varios tramos ya te digo yo Bartolo que sería una de las grandes inversiones que dinamizarían la economía de Totana además haría que el mercado de Totana se pudiera hacer allí y de una manera legal en el aspecto en que habría las salidas necesarias para la seguridad otro por ejemplo de los proyectos que nosotros llevamos es la creación de una planta de biomasa Bartolo esto no es esto no es un brinde al sol el proyecto puede depende quien lo redaste o la planta de biomasa que uno tenga en la cabeza pues puede variar de un millón y medio de euros una planta para la envergadura que necesita Totana hasta los 30 millones de euros no nos engañemos nosotros no necesitamos una planta de 30 millones de euros sino una planta de biomasa de un millón y medio de euros este proyecto es interesante porque no solamente genera energía limpia sino que además eliminaría los problemas de las podas anígulas que tenemos en Totana porque la biomasa es generar energía a través de los residuos biológicos como son por ejemplo todas las podas esa energía si se instalase la central de biomasa en el polígono industrial podría servir para hacer de suministro de una energía verde y económica a las empresas que están en el polígono industrial y además hacerle un atractivo para que empresas de fuera vengan a instalarse a Totana otro de los proyectos que también a mí me parece interesante es la expansión del polígono industrial la industria debe ser uno de los ejes vertebradores de la economía de Totana y allí también debería otro de los proyectos que ponemos allí aparte de su expansión es la instalación de nuevas luces LED que son más económicas y en fin con una serie de proyectos que son un montón y que tenemos ilusión de que por lo menos algunos de ellos si no todos por supuesto que no van a salir todos porque a veces esto pasa como como en la vida que te dicen que te vas a dar tanto y al final te quedas con la mitad o con menos pero no te cuesta mal para ir planteándose ideas de cara al futuro de cuál es la ciudad que nosotros queremos para Totana uno de los últimos proyectos que ya te comento que queremos hacer es pues hacer las instalaciones eléctricas sostenibles en los edificios públicos y la instalación de placas solares en los mismos que más toca la fibra del corazón como dicen los italianos del cuore que más toca la fibra cuando has dicho hombre no la variante hacerla claro se descongestionaría mucho el tránsito por el centro de Totana y se daría pero cuando hablaba también de dinamizar pues yo digo coño y pues para la juventud bien ¿no? y cuando hablas de de iluminación digo pues mira también estaría bien ¿no? y cuando hablas de de hacer obra digo coño pues también estaría bien hacer cumplir eso que estaba proyectado hace desde hace unos cuantos años la zona por donde yo vivo ya me estoy tirando yo faroles para para con mi vecino y para con mi barrio el barrio San José el de la Rambla ¿no? y de hacer la zona cultural esta que estaba proyectada en la Ollería y en el arco de la Rambla en el arco de San Pedro de esto los partidos políticos es que o no hablan o yo no me entero el PSOE dice algo el PSOE el PSOE tiene mucho que decir al respecto en este aspecto primero quería decirte que también que reivindicar que otra de las de los proyectos que hemos que hemos solicitado que se incluyan en los proyectos Next Can la adecuación o la de la la reestructuración de la casa del general para que sea no solamente edificios administrativos sino que pueda agregar cierto el archivo municipal por ejemplo que ya no es que está cerrado e incluso pues un posible museo pero Bartolo en cuanto al tema de cultura decimos y no decimos el PSOE está ahora mismo trabajando en un plan cultural que ahora mismo por respeto a la mesa del museo nosotros nos vamos a desvelar pero es un plan también ambicioso en el que incluye no solamente la zona de la hoyería sino incluso otros edificios de interés turístico en Totana y es un plan con el que yo ahora mismo estoy muy muy ilusionado que pronto sacaremos a la luz pues Pedro Antonio Megal que muchísimas gracias y sé que el próximo jueves el próximo jueves tenéis el pleno ¿no? Sí el pleno del mes de enero te dejo un minuto por si quieres añadir algo de lo que vaya a llevar al pleno de enero bueno sí llevamos llevamos varias mociones una una de ellas que que hemos solicitado o que hoy vamos a solicitar en comisiones que llevarla de manera conjunta y es para que se estudie la redacción de 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 la solicitud del 1,5% cultural al ministerio para 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 que dotar económicamente a al yacimiento de la partida te digo te digo Bartolo que que se lo propusimos a todos los a todos los a todos los grupos porque que hasta ahora solamente nos han conectado ciudadanos la plataforma y y el pp para de manera conjunta en esta moción para solicitar estos para 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 el yacimiento de la partida porque entendemos que esto no es hay que hacerlo de manera hay que buscar el protagonismo hay que hay que saber que que aquí todos estamos unidos en esto y hay que buscar protagonismo innecesario pero si esa es una de las emociones más interesantes desde mi punto de vista don pedro antonio me gala que muchísimas gracias oye te recuerdo la mascarilla cuando vayas para el ayuntamiento cuando vayas y cuando te vayas para tu casa así me gusta yo como estoy en casa y estoy aquí solito y mundo pues de momento no me lo voy a poner muchísimas gracias hasta la próxima hasta luego Bartolo